Hola chicas, bueno pues bienvenidas nuevamente a mi canal y bueno pues en esta ocasión traigo una colaboración con una amiga muy muy querida que ya hemos estado platicando por fuera de YouTube y bueno pues la verdad es que quiero presentárselas y bueno se las dejo para que se presenten. Hola, yo soy Claudia y los invito a visitar mi canal después de ver el video de Jackie, donde les voy a mostrar mis 5 delineadores negros favoritos, así que los espero por allá. Ok, voy a empezar con el primero que es mi favorito favorito de favoritísimos, es el de MAC y la verdad es que me encanta, este es en tono black track, es el negro, el más famosísimo y bueno ya está, creo que ya está a punto de secarse, ya está a punto de morir, la verdad es que es un producto que vale la pena, sé que es elevado, está a más de 200 pesos obviamente, pero sé que te va a durar toda la noche, todo el día y no se te va a correr absolutamente. Vean mis delineadores siguiendo este tipo de formatos, es el de ELF, perdón, este me duró los años igual que el de MAC, la verdad es que no le pide nada al de MAC, pero la verdad es que sí hace como, como que sí tienen un cerrón ahí los dos. Y es en tono negro, el café yo lo ocupo muchísimo porque es mi favorito, también lo ocupo para las cejas y para delineármelas, ahora sí que la línea de las pestañas y este es el negro, yo amo cualquiera de los dos, tanto el café como el negro, son buenísimos, son súper cremosos y súper negros. Vean, vean lo negro que es, súper, súper negro, esta marca la encuentran normalmente ya sea en Sunburst o próximamente también lo van a encontrar en Walmart que ya va a estar abriendo también sus tiendas. Vean los delineadores que ya son como de estos formatos, uno de ellos es el de Ellia Girl que es el Fine Line, es este súper, súper delgadito, es el tono negro, yo uso puro negro, pero la verdad es que es un delineador que me encanta, es perfecto, perfecto para delinear, tiene buena precisión, no es de los, bueno a mí en lo particular los delineadores que son de brochita no me acomodan muy bien, pero no digo que no sean buenos. Y les voy a hacer la demostración, vean, súper, súper negro y súper preciso, detengo con él bastante tiempo y la verdad es que no se me ha secado, vean, sigue exactamente igual de negro, súper pigmentado. Otro de mis delineadores favoritos, favoritos es el de Bisú, es el plumín, yo solamente lo tengo en este color como azul, déjenme ver si tengo el tono y no, no tengo el tono chicas, no, pensé que tenía el tono, pero este, eso es este azul, no sé si haya más azules, este me lo hizo llegar la compañía Bisú y no tenía la oportunidad de probar estos delineadores, pero la verdad es que son buenísimos, digo, no se diga el negro, vean, qué precisos son y súper, súper también pigmentados, no se ve como dividida la fórmula porque a veces hay delineadoras que con el tiempo se divide la fórmula como que tienes que estarla agitando y aún así funciona. Otro, pero no menos importante, es este de Cermant que también me hicieron llegar productos, que eso también tengo un video pendiente con ustedes, es este delineador que dice Intac Reflex, wow chicas, de verdad, wow, wow, wow delineador, igual es una brochita súper, súper precisa, negro, negro como la conciencia mía, ajá, y vean, no sé si lo pueden llegar a ver, pero vean, es muchísimo más negro, seca mate, eso sí seca mate, pero al principio se siente como que se te va poniendo todo tieso ahí, todo tieso y la verdad es que sí como que dices, ok, no sé, o sea, como que sientes raro la verdad, pero la verdad es que sí súper, súper durable y a mí me encanta, me encanta este delineador y definitivamente si se me acaba lo voy a volver a repetir. Este son mis delineadores favoritos de favoritos, es mi top 5 y bueno, espero les haya gustado mis propuestas de delineadores y bueno, cualquier duda, ya saben, me lo dejan aquí abajito y bueno, no se olviden visitar el canal de mi amiga Clau, que tengo esta colaboración con ella y la verdad es que muchísimas gracias Clau por aceptar la invitación de la colaboración y bueno, pues, les mando muchos besos y nos vemos en la próxima, bye. Bye.